Se va a ubicar, va a subir al cuadrilátero, Nerina Salafia. Ahí la vemos. Hace su presencia aquí en Rafael Castillo. El saludo para ella, para la gente que la vino a alentar, que la está mirando. Así es, bueno, allí pasaba entonces la presentación para Nerina Salafia. Y ahora se viene la ex campeona del mundo, María Elena Latina y Maderna. Se viene al ring y obviamente el combate lo van a disfrutar aquí en cerca del ring. Ahí va saliendo del vestuario. Entre los flashes y la gente se va acercando. Vamos a ver una capucha blanca y los bordes rosados. Unos movimientos precompetitivos mientras que camina. La gente, Tano, la sigue a Las Vegas. Podemos decir, ¿verdad? Que lo siguen los flashes, las cámaras. Totalmente, todos allí pendientes de lo que será la llegada, de la subida del ring de María Elena Latina y Maderna. Allí acompañada por su técnico justamente que está ahí subida del ring. Y ya está arriba del ring, María Elena Latina y Maderna. Ahí vemos el saludo de ella con su gente. Aquí la gente, los fanáticos que se acercan. Ahí los vemos. Ahí está, nos terminamos de acomodar. Ahora sí, aquí entre la gente. Bien cerca del ring nos encontramos para disfrutar este combate. Se vendrá la presentación de ambas boxeadoras. La realización de este festival a través del sindicato de trabajadores del medio ambiente. Ahí las vemos ya preparándose a las boxeadoras. Se viene la presentación. Y también queremos, de manera muy especial, resaltar el apoyo de la Unión Nacional de Cruz de Mago de la Matanza. Con su presidente en la cabeza, Pedro Villarreal. Ahí los anuncios correspondientes del presentador. Respecto a quienes auspician este evento. Y ahora de esta manera. Se viene la pelea estelar, la pelea de fondo, el evento central. Muchos niños acompañando. Latina y Maderna también habló en la previa de sentirse referente. De sentirse aquí una referente que acerca a los chicos, a la gente, al boxeo. Y celebramos eso también. Sí, sin duda. No es para menos lo que mencionabas, Rengo. Lo hablamos con la Tilly Enoch. También lo hablamos en la nota antes de la pelea. Y es una referente. Sin duda es una referente del boxeo femenino nacional. Bueno, sin duda también para todos los que están acá, ¿no? Para todos los que la vinieron a ver. Sin duda que es una... No solo por haber sido campeona del mundo. Sino también por lo que representa para Rafael Castillo. Ahí está entonces. En la presentación de la pelea. Corregimos. Yo había dicho mediano. Va a ser en la categoría Super Welter. De Itusengó. Trajo a su gente también. Tiene su parcela aquí. En Rafael Castillo. Estamos hablando de la boxeadora. Nerina. Salafia. Que ahí saluda a su gente. Registró 72.200 metros. Ahí el pensaje. Y ahora sí. Le damos la bienvenida a la ex campeona mundial de Interno. Gracias. Y aquí... La presentación, el cariño de la gente, los aplausos para María de Maderna. Ya casi está todo dicho Tano, ya se viene la acción, se viene el regreso de la Tili Maderna. Se viene la pelea aquí en Rafael Castillo. Ahí está, se viene entonces, con la característica, recién lo mencionábamos, con su sello. Ya se viene entonces aquí el combate en la Sociedad de Fomento Rafael Castillo. La boxe ahora es ahí al centro del ring para las últimas indicaciones por parte de Analia Maradona. Así la escuchamos entonces y se viene el combate estelar de esta velada a no perdérselo, Rengo. Ahí está la sonrisa de la Tili, que vuelve a combatir. Ahí le piden también los fiscales, que le piden a la gente que haga un paso para atrás, ¿no? Están aquí, como nosotros, bien cerca del ring. Totalmente, están ahí cerca del ring, esperando este combate. Muchísima gente, se nota la emoción, las ganas de la gente de ver este combate. Y bueno, se lo ve reflejado en cada sector del ring. Así que bueno, la gente está ahí pendiente, esperando que comience el combate. Ya se viene el ring. Ya se viene, la gente se levanta. La gente está esperando. Que esto comience. Falta el campanazo nomás. Y ahora sí, suena la campana y arranca la pelea. Primer asalto. La vemos con más alcance, más distancia. A la ex campeona mundial, a Maderna, que empieza a probar con el jab. Busca la derecha ahora más profunda. Por su parte, Salafia que buscará acercarse más ahí. Busca con su izquierda el paso delante. Ir a la corta distancia. Empieza a conectar Maderna de a poco. Empieza a meter la derecha en recto, con profundidad. Mientras marca la distancia con la izquierda, con el jab. Se prende también la corta distancia. Se va armando de a poquito, Tano. Sí, Lirina Salafia que tiene que cortar la distancia justamente para llegar a conectar. La Tilly Maderna la vemos por ahora más tranquila, más cautelosa quizás a la hora de conectar. Lo mencionabas vos recién, Ringo, con el jab manejando la pelea. Y con su rival tratando de acortar un poco la distancia y de conectar sus golpes también. Centro del cuadrilátero para Maderna. Van viendo la distancia. Arranca con la izquierda, busca la derecha. Ahora terminan amarradas las boxeadoras. Ahí se para Maradona. Hay boxeo. Busca la derecha Maderna. Maderna con pasividad por ahora. Eso le piden de su rincón, su gente, que boxee tranquila, de menor a mayor. Encima ahora ambas boxeadoras. Busca la derecha a Maderna. Trata de meter el gancho de izquierda abajo. Se cierra Salafia. Buscaba la izquierda por dentro cortita. Vuelve a la distancia que le conviene a Maderna. Sí, en este caso las manos más claras por parte de la Tilly Maderna. A la izquierda y la derecha, como vos recién mencionabas, Rengo. Me parece que, bueno, se ha visto hasta ahora, en este ratito que va del primer asalto. Lo mejor por parte de la ex campeona del mundo. Que no llega a dominar todavía el combate porque su rival se la hace complicada. Pero igualmente se está dando un lindo duelo. Ahí, ensayado un buen uppercas de derecha, Maderna. Se va a la primera vuelta. Fuera luces al primer round. Va a venir entonces la segunda vuelta. Atención. Va a sonar la campana. Arranca el segundo round. Usted lo vive aquí por cerca del ring, vía Facebook. Centro del cuadratrio rápidamente para la Tilly. Para Maderna. Busca con el Xhava acercarse. De izquierda a Salafia. Salafia que, ¿por qué no? Busca robarse la noche. Recién vimos lo que sucedió con Gisela Luna. Venciendo por nocauténico en el primer asalto ante Daniela Rodríguez. Erguida. Ahí la vemos a Maderna. Se le hace lejos a Salafia llegar a conectarla por momentos. Exactamente. Y nuevamente la vemos. Repaso lo que dijiste, Rengo, recién. Lo de ganar el centro del ring para la Tilly y Maderna. Fue lo primero que hizo desde que arrancó este asalto. La viene llevando bastante bien. Recién conectó un upper justamente. Bueno, ahí la vemos. No dominando porque Salafia se la sigue haciendo complicada. Pero se está dando un lindo dolor. Ahí busca la derecha Maderna. La gente que no baja con la euforia aquí. La vino a alentar, la vino a ver a la ex campeona mundial. Salafia va hacia adelante. No para. Constantemente tratando de buscar, tratando de cortar esa distancia. Eso es lo que busca. Ahí ensayaba tres manos. Busca conectar de abajo hacia arriba. Parece Maderna tenerlo controlado. La toma la boxeadora Salafia. Atención, centro del ring. Paso atrás ahora para Maderna. Busca meter esa derecha. Esa es la mano, dice la gente. Se enciende el asalto. Sube el ritmo. La emoción. Y por ahí puede estar la llave. La derecha esa que entró con claridad, Tano. Exactamente. Y también la vemos a la Lina Salafia que no deja de ir para adelante. Ahí la vemos. Activa la boxeadora. Qué visitante de aquí de la Tini. Maderna siempre yendo para adelante. Por el lado de la Tini. Como decíamos, no dominando el combate. Pero bueno, en este caso me parece que se llevó también el segundo asalto. Super Welter. Suena la campana. Arranca entonces la tercera vuelta. Centro del ring rápidamente. Ya Salafia busca desde su rincón el paso lateral. Le cede ya el centro del ring a Maderna. Busca mover un poco la cabeza para poder acercarse. Maderna con el largo de brazos. Ha controlado el combate, los rounds, los asaltos. Busca la derecha larga. Esa es la mano que trata de meter en profundidad. Y ahora saca las manos ahí. Cortitas, reiteradas. Por dentro. La hemos visto también intentarlo a Salafia en gancho. Cuando llega al clinch. Ahí está. La izquierda abajo y luego la repite arriba. Se hace hacia atrás Maderna. Conecta y amarra. También busca todas las variantes. La ex campeona mundial. Para salir airosa de los cruces ahí con Salafia. Y es lo que necesita Nelina Salafia para tratar de contrarrestar lo que viene pasando en esta pelea. La tini y Maderna. Con el paso de la sesión la va a notar un poco más incómoda. Pero también destaca lo que está haciendo su rival arriba del ring. Ahí la vemos a la tini. La da vuelta. La tira contra las cuerdas. Interviene. Ahí la jueza la separa. Ahí la vemos. Nuevamente a la acción ambas boxeadoras. Va a buscar la derecha Maderna. Conecta a la derecha también Salafia por dentro. El paso para atrás. Se mueve hacia los costados también Maderna. Atención. No cesa el ataque de Salafia. Que baja la cabeza y va hacia adelante. Lo hace constantemente ahí tratando de conectar a la boxeora local. La de aquí de Rafael Castillo. Usted vive la pelea por cerca del ring. Exactamente. En este caso tercer asalto un poco más parejo. Por lo hecho por las dos. Se nota también un poco cómo va mermando quizás lo físico. Va jugando un poco el cansancio. Pero bueno. Veremos ahora cómo cierran este asalto. Ahí ya sonaron las tablas y suena la campana. Fuera luces al tercer asalto. Ahora sí. Se vienen los últimos dos minutos. El Olé Tilly. Le pide allí la jueza que se saluden. Se viene la cuarta vuelta. Duelo profesional. Atención. Vemos si sale más activa en este último round Maderna. Así parece. Conecta. Ahora se mueve Maderna hacia el costado. Salió más activa. Salió a conectar a moverse en la campeona mundial. Sí, exactamente. Rengo primero, segundo de este último asalto. La vemos más activa a la Tilly Maderna. Tratando de lanzar justamente ante una Nerina que se le sigue veniendo igualmente. Trata de desconectar y de complicarla. Ahí la busca llevar al rincón neutral. Vemos a Salafia. Cabeza abajo. Tratando de conectar los ganchos. Por ahora se la ve bien a Maderna. La quiere hacer pasar de largo. Se la saca de encima. Ahí conecta los rectos. Maderna se mueve. Sigue yendo hacia adelante Salafia. Ahí la vemos. A Maderna tratando de conectar la derecha. Esa que le dio resultados por momentos. Sí, exactamente. Rengo tratando obviamente de seguir con la misma fórmula. Y por el lado de Salafia aguerrida. Difícil. Sigue yendo para adelante. La Tilly Maderna trata de conectar de lejos como puede. Pero bueno. Se le sigue acercando la boxeadora visitante en este caso. Ahí busca a Salafia. Amarra a Maderna. La separa. Levante la cabeza. Le dice la jueza a Salafia. Ahí busca caminar ahora a Maderna. Se va hacia atrás. Se la ve bien físicamente. Tira a la izquierda. Busca a la derecha. Se mueve hacia su derecha también. Suenan las tablas. Seguirán los últimos 10 segundos. Estamos viviendo el regreso de María Latina y Maderna. La es campeona mundial. La pantalla de cerca del ring. Suena la campana. Final. Fuera luces. Al cuarto asalto. Fuera luces a la pelea. Se nos fue Tano. Bueno, el combate. Regresó María Latina y Maderna. Regresó y seguramente será con victoria. Vamos a ver obviamente qué dicen las tarjetas. María a pelear. Se va a venir el fallo. Escuchamos las tarjetas a continuación. Después de cuatro asaltos. Pasamos las tarjetas a continuación. Ahí vemos los jueces. Vamos, Tini, dale. La primera tarjeta. 39 a 37. Las dos tarjetas restantes. De igual manera, puntuaron 40 a 36. Unánime todos los asaltos para una de las boxeadoras. Y la ganadora. En las tarjetas. Fallo unánime. De Rafael Castillo. Así es. Señoras y señores. Se enloquece la Sociedad de Fomento Rafael Castillo. Festeja a la gente. Y regresó con victoria. María Latina y Maderna. Acaba de vencer tras cuatro asaltos. Victoria merecida. Realmente merecida. Y también el regreso. Es algo merecido para María Nela Latina y Maderna. Que volvió a pelear la ex campeona del mundo. Lo hizo ganando. Lo hizo ante su gente. Ante un estadio colmado de gente. Y realmente le dieron un lindo espectáculo a ambas boxeadoras. Y bueno, fue el regreso con éxito. Para la boxeadora de aquí. De Rafael Castillo. Que se llevó una victoria más que importante para su carrera. En su regreso. La verdad que para destacarlo. Y lo hizo ante una rival difícil. Como decíamos recién. Ante su rival aquí en Rafael Castillo. Ahí está. Se viene el festejo. Seguramente la foto. Veremos si podemos tenerla en vivo. A María Maderna. O si no en un ratito. En nuestras redes sociales. Están las fotos.